¿Quieres conseguir este efecto? Hola soy David Imprimo y os vamos a explicar cómo lo hemos hecho. Lo hemos conseguido imprimiendo una capa de puntos de barniz con nuestras impresoras Imprimo. El efecto de profundidad lo vamos a conseguir imprimiendo una trama de puntos de barniz que van a actuar de microlupa. Aquí tenemos un cristal de 8 milímetros aunque lo podemos hacer también en un metacrilato o en cualquier otro material transparente. Además lo vamos a hacer con nuestra Imprimo Superbaby aunque lo podéis hacer con cualquier impresora Imprimo que tenga blanco y barniz. Venga vamos a ello. El primer paso es hacer una trama de puntos de 1 milímetro aproximadamente de diámetro. Con esta trama de puntos generaremos un canal de tinta plana que será el que hagamos con barniz. Ponemos las imágenes y también tenemos las diferentes tramas que podemos poner de fondo. Aquí tenemos esta un poco más pequeñita y conseguimos un efecto y si cambiamos a otra trama pues conseguiremos otro efecto diferente. Aquí lo vemos como cambiamos los diferentes efectos. También ponemos un fondo pues para que quede más bonito. Como siempre, exportar el archivo, guardar como PDF para que lo pueda interpretar nuestro Imprimo RIP. Abrimos la imagen en nuestro Imprimo RIP y hacemos la sustitución del canal de tinta plana que serán los círculos por el canal de barniz. 100% en barniz y lo enviamos a ripear. Lo guardamos como reloj vídeo 4. Venimos al software de control y en las opciones de impresión, modo de blanco completo, capas de blanco 1, modo barniz no imprimir, aplicar y en tarea lo que hacemos es abrir la imagen en dirección del material en back y ponemos X espejo para que imprima primero el color y después el blanco. Y nada, comenzamos la impresión. Ahora hacemos la magia imprimiendo los puntos de barniz sobre este lado de la impresión. Para imprimir la trama de puntos tenemos que cambiar las opciones a modo blanco no imprimir, modo barniz RIP capa una sola capa y en la tarea abrimos la imagen y cambiamos a forward y only barniz. Pues ya está, eso es todo. Ahora veréis cómo va a quedar de espectacular. Ha quedado espectacular. Hemos conseguido simular este efecto óptico con el barniz gracias a la precisión de las impresoras imprimo. Si no queréis perderos más vídeos como este, recordad suscribiros a nuestro canal. Si queréis más información de toda la familia de impresoras imprimo, visitar imprimo.com